Música El día de hoy, aquí en la Feria Nacional Bueno, muchas gracias hermanos y hermanas Un saludo a nuestro distrito de Chicagúpe A su señor alcalde, al profesor Isidro Cueva A todos sus regidores, subgerentes, gerentes A cada uno de ustedes, hermanos y hermanas Igualmente la presencia de nuestros regidores provinciales Señor alcalde, en esta Feria del señor Patacucho Bienvenidos, de esta Feria lo que se trata es mostrar Nuestra suspensiva, nuestra producción agrofecuaria Nuestra hermandad, nuestra unión como provincia Nosotros, como municipalidad provincial Estamos elaborando, sobre todo, la información de nuestra provincia Sabiendo que tantos aspectos culturales, educativos Y sobre todo, de la biodiversidad de los caminos Que pueden mostrar, no solamente en esta Feria Ni norma, ni clima Hacia el mismo norma de la clima A nivel regional, nacional e internacional Chicagúpe tiene muchos valores El campo de Chicagúpe, el músico Que es hermana de San Blas Muy conocido y muy apreciado Por todo el turismo internacional Chicagúpe tiene mucho mejor Artesanía, artesanía Y sobre todo, lo que es el aspecto paisatístico Y les digo Muchas gracias Muchas gracias Señora al alcalde Señores regidores Por estar presentes Yo sé que hay un gran esfuerzo de ustedes Pero mostramos con orgullo Lo que somos Canchinos Cicuaneños Chicagúpeños Desde Maranganía Hasta Pitumarca Juntos Juntos Por favor, convícanme a acompañarme con tres libras. ¿Qué le va a hacer, Pantacucho? ¡Bien! ¿Qué le va a hacer, alcalde provincial? ¡Bien! ¿Qué le va a hacer, Chica Cupe? ¡Bien! Muchas gracias, hermanos y hermanos. Muchas gracias una vez más por permitirnos ingresar a vuestros corazones y sentimientos. El sentimiento chica cupeño en Siguani. A continuación, ustedes apreciarán, amigos, señores burrados, también una danza típica, genuina, originaria, única. Música ¡Esta es la costumbre que no se pierde, que se mantiene, por siempre en la localidad de Chacangupe, en los meses de junio y julio, luego de la cosecha. ¡Agracimiento a La Pachamama, ahí va llegando la merienda y la riquísima Chicha! Checacupiña y sus tabachaki con su riquísima merienda. La merienda es un plato gastronómico originario, auténtico. Estamos demostrando en Sikwani para todo el público, para todos, lo que tenemos, lo que conservamos, lo que siempre hay. ¡Ay, cohe canca! Ahí está la merienda. La tortilla. Lo que tiene Checacupi es la forma de querer demostrar las cosas autoriales al público en general. ¡Ay, cohe canca! 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 Gracias por ver el video.